En las últimas horas, la Policía Nacional detiene a un ciudadano, el cual es solicitado mediante orden judicial relacionada con narcóticos en el municipio de Codazzi. Luego de labores de investigación, aportes de fuentes humanas, manejo de retratos hablados por parte de la SIJIN, se logra la ubicación en el sector del mercado de la localidad anteriormente mencionada del señor José Francisco Vázquez Baleta, conocido como José Perico. De 56 años, momentos en que se movilizaba en una motocicleta cuando es requerido por los investigadores. Al instante de solicitarle un registro a personas y sus antecedentes judiciales, le figuraba una orden positiva de detención emanada por el juzgado primero municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Valledupar, por el delito de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por esta situación se le hacen conocer sus derechos como ha aprehendido en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida intramural en centro penitenciario y carcelario.